Sí, mira, fue un debate que hemos tenido en el Mese Chica de qué hacíamos con los carnavales. Esta incertidumbre, si la coparticipación va a venir igual, va a seguir el aumento habitual, bueno, entonces dudamos un poco en hacer los carnavales, finalmente decidimos hacerlo de manera más austera o a pulmón, digamos, citando a menos comparsa, está la comparsa local con algunas más, el municipio como todos los años va a atender el bufé con gente del municipio para poder recaudar y afrontar el gasto de esas comparsas y vamos a hacer un baile popular con mi amigo el Gato Ártico para que la gente baile ese fin de semana. Son cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes, donde mucha gente no se puede ir de vacaciones, mucha gente no puede salir de la localidad, entonces creemos que es importante que la gente tenga este espectáculo que están acostumbrados y que también nos hace a todos. Va a ser el sábado 10 de febrero y si llegáramos a tener problemas de lluvia lo vamos a postergar uno o dos días más durante ese mismo mes de febrero, ese mismo fin de semana largo, me corrijo, para que ese fin de semana se hagan los carnavales en tránsito. Como siempre, la entrada es libre y gratuita, vamos a hacerlo acá en el playón, vamos a usar el escenario que tenemos montado para la fiesta del tambero, va a haber sillas para la gente que las va a alquilar el municipio a un precio módico para que la gente se siente, pueda disfrutar de una cena y pueda disfrutar del baile. El año que no lo hicimos, me acuerdo cuando entramos con Elisa, allá en el 2015, estábamos realmente económicamente complicados, la gente decía, sí, pero no, o sea, te entiende, pero quiere la fiesta, entonces te dice, por favor, háganla, aunque sea de manera más sencilla, pero háganla, y la respuesta es muy buena. No solamente la gente está acostumbrada a disfrutar los carnavales, sino en este contexto actual, donde a todos nos aprieta el bolsillo, es muy difícil que la gente se vaya, o son pocos los que se van, entonces necesitamos distraernos, necesitamos este tipo de espectáculo para alegrarnos un poco la vida. Gracias. 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 Gracias.